Bienvenidos, hoy os proponemos un libro que seguramente pasará a ser clásico en muy pocos meses, es el libro de Henry Kissinger, Orden Mundial. De este libro, por ejemplo, de Financial Times, ha dicho que las conclusiones de Kissinger deberían ser lectura obligada para los candidatos a las elecciones de 2016, o New York Times, el nuevo libro de Henry Kissinger, Orden Mundial no puede ser más oportuno. ¿Qué tal, José María? ¿Qué tal, Nuria? Buenas tardes. Bueno, Henry Kissinger con 91 años y creo que ha escrito un libro increíble. Sí, Kissinger es que lo conocemos como político, como diplomático, como escritor de memorias, pero hay un asunto que se le olvida muchas veces a la gente y es lo brillante que es Kissinger en la exposición. Es un gran profesor, es un académico con una trayectoria muy consistente en la universidad y entonces Kissinger tiene la capacidad para analizar con muchísima finura, pero tiene también la capacidad de exposición con una soltura, con una claridad, con una facilidad aparente que es extraordinaria. Entonces es un libro, con independencia de lo que uno pueda pensar de Kissinger y de las ideas de fondo de Kissinger, es un libro de una muy esclarecedor por la elegancia con la que está descrita. Una pequeña página sobre la revolución francesa y sobre las consecuencias de la revolución francesa dice más que un tratado entero de mucha otra gente. Más allá del camino, que según nos cuentas, desde luego merece la pena seguir, ¿cuáles son sus conclusiones? Bueno, la expresión Orden Mundial llama mucho la atención en un momento como en el que estamos, ¿no? De caos. De casi caos, ¿no? Eso fue resaltado desde el principio cuando salió el libro en Estados Unidos. Él siempre se ha referido a algo que desde el principio de su carrera fue muy importante y fue la paz de Vesfalia, muy importante para los españoles, es decir, un orden europeo en el cual se establece un equilibrio complejo, negociado y con pactos que permiten comprobar si las cosas se van cumpliendo y con barreras a partir de las cuales se establece una posible intervención, un equilibrio entre Estados, entre Estados nacionales. La razón de Estado no es una cuestión inmoral, es una cuestión de respetar la forma de convivencia que establece la nación en un territorio. Entonces, ese equilibrio europeo que se ha destruido, luego se destruyó, pero que se reconstruyó y que él piensa que se reconstruyó en el siglo XX, a pesar de todo, después de la Segunda Guerra Mundial, él piensa que debería establecerse a nivel mundial, o debería establecerse algo parecido a ese equilibrio que durante un tiempo reinó en Europa entre Estados. Hace un análisis extraordinario porque es cómo reproducir ese orden a nivel mundial y cuáles son los conflictos en que ese posible orden mundial se enfrenta. Se enfrenta China, es un Estado que es al mismo tiempo otra cosa que un Estado, Irán es también otra cosa que un Estado, pero habría que incorporarlo, él es relativamente partidario del acuerdo de Irán-Estados Unidos, con matices. El Islam es otra cosa muy compleja porque la nación-Estado dentro del Islam no está clara, es más bien una comunidad religiosa distinta de un Estado. Es decir, que hay muchos elementos que intenta analizar y que analiza muy bien cómo entrar en conflicto con respecto a ese orden, que no es un orden utópico, pero que es un orden realista, pero que al mismo tiempo se enfrenta a problemas muy serios. Pues si quieres, recuérdanos tú los datos, José María. Pues mira, Henry Kissinger, Orden Mundial, publicado en Debate, reflexiones sobre el carácter de los países y el curso de la historia, con una muy buena traducción, por cierto, excelente, de Teresa Arijón, y muy bien publicado por Debate, un libro bonito. Pues muchas gracias, José María. Muchas gracias a ti, un día. Nos vemos muy pronto.